Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero decir que esta disputa entre distintos sectores políticos no beneficia absolutamente en nada a las mayorías populares. Y quiero recordar algo que señalé hace un rato con respecto a cómo surge este debate y esta ley. Surge a partir de ese amotinamiento de la policía bonaerense que rodeó la Quinta de Olivos, que extorsionó, mientras el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no aparecía por ningún medio de comunicación, no se lo vio en ningún lado, como si se lo veía permanentemente para acusar a las familias de Guernica, a las que le pasó la topadora, le prendieron fuego a sus casillas. Entonces, Presidente, esa policía que se amotinó fue beneficiada con un aumento a partir del decreto presidencial de Alberto Fernández. Además, un aumento, no solamente de aumento de salarios, sino además el aumento del equipamiento de la policía. Entonces, esa policía que sospechada además de la desaparición y de la muerte, el asesinato de Facundo Astudillo Castro, que tiene el récord de casos de gatillo fácil, y ahora en estos meses de pandemia, de aislamiento y demás, vimos una gran cantidad de casos de gatillo fácil de esa policía que mata a los pibes de los barrios. Entonces, yo digo, primero hay que ver el contraste, cómo resolvió el gobierno este motín de la policía bonaerense, de los extorsionadores, con este aumento, y cómo resuelve, por ejemplo, los conflictos de médicas y médicos en la provincia de Buenos Aires, que están en el medio de la paritaria, que son los que pusieron el cuerpo a la primera línea de la pandemia durante 8 meses, 8 meses sin paritarias. Son los que estuvieron con la precarización laboral, con los bajos salarios, el pluriempleo, ahí en la primera línea combatiendo a la pandemia. Y bueno, no tuvieron paritarias. Bueno, los docentes de la provincia de Buenos Aires, aumentos realmente muy por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación. Entonces, acá vemos un trato completamente dispar. Y creo, Presidente, que del otro lado de la grieta se defienden los recursos para la policía de la ciudad, que como dijimos, no solamente reprime toda movilización popular en la capital del país, el centro de las movilizaciones de todos los sectores populares, sino que además golpea permanentemente a la comunidad senegalesa, reprimió el otro día en el funeral de Maradona. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta disputa por los recursos para las distintas policías? Porque tanto Larreta, que aprovechó esta situación para meter un impuestazo a las tarjetas de crédito que lo van a pagar los sectores populares, como Alberto Fernández y Kicillof, saben que necesitan a las fuerzas represivas porque el ajuste no pasa sin represión. Ese es el fondo de este debate. Y por si queda alguna duda, fíjese, Presidente, esa inversión de alrededor de 37.000 millones de pesos que anunció Kicillof fue para incorporación de 10.000 nuevos agentes en los próximos 18 meses, 2.200 patrulleros, 4.000 paradas seguras, la construcción de 12 nuevas unidades penitenciarias para construir cárceles, no escuelas, no hospitales, cárceles. Y, Presidente, aunque no es el debate central de esta ley, hay una cuestión importante que se menciona, que se ha mencionado, que es el tema de la coparticipación con el eje puesto en la Provincia de Buenos Aires, que es desfavorecida en la coparticipación por el hecho de que aporta más a la Nación de lo que recibe, que recibe mucho menos. Pero es un debate de larga data que todos los gobiernos actuaron de la misma manera. Fíjese, Macri le dio recursos a la provincia para beneficiar a Vidal, pero después, cuando perdió las PASO en el 2019, el año pasado, le quitó recursos a la provincia de Buenos Aires. Ahora, mientras la población trabajadora de la provincia de Buenos Aires recibió un ajuste brutal, ahora Alberto Fernández, mientras esos mismos trabajadores reciben la carga del ajuste que lleva adelante el gobierno, le da recursos a Kicillof. Cristina Fernández de Kirchner le retaseaba recursos a Scioli por la interna que tenían dentro del peronismo, siempre en función de los intereses políticos y no de los intereses de las grandes mayorías populares. Fíjese que, si bien es cierto lo que el presidente Macri, ex presidente Mauricio Macri, aprovechó el traspaso de la Policía Federal para darle un extra, una llapa a la ciudad de Buenos Aires, eso lo hizo por decreto. Acá el debate central es que no se puede pensar en las necesidades de los recursos sacándole a un distrito para dárselo a otro. El problema ese es el reparto de la miseria que plantean los bloques mayoritarios. Acá de lo que se trata, presidente, es justamente de que no se vayan los recursos que se fugan los grandes grupos económicos, en los beneficios que le dan con las LELICS a los bancos, en los 6.500 millones de dólares que se pagaron de deuda este año y los 6.500 millones que se van a pagar el año que viene. Fíjese que cuando hay que pagar a los especuladores, en eso tienen acuerdo, o sea, esta disputa no existe, ahí tienen acuerdo. Cuando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 7 de abril tuvieron que votar el endeudamiento en la legislatura con jurisdicción en Inglaterra, votaron juntos, cambiemos y el frente de todos. Cuando tuvieron que votar, bajarle impuestos el 27 de agosto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, votaron juntos, bajarle impuestos, por ejemplo, a las grandes constructoras. Es decir, que le bajaron los impuestos a las grandes empresas, a los grandes empresarios. Lo vimos acá con las exenciones a Galperín y con tantas leyes en contra del pueblo trabajador. Entonces, presidente, acá no nos vengan con el cuento de que estos recursos son para beneficiar a sectores populares, o a la provincia de Buenos Aires que está desfavorecida y estos recursos van a ir a los sectores más humildes cuando están sacándole el IFE a los sectores más golpeados por la situación de la crisis, de la pandemia y demás. Entonces, creo que para no discriminar, para no desfavorecer a ningún distrito, lo que se trata es justamente de afectar los intereses de los grandes capitalistas y reorganizar el conjunto de la sociedad en función de las necesidades de las grandes mayorías, y de esa manera puede haber un desarrollo armónico, sin discriminar a ninguna región geográfica. Pero bajo este régimen del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, presidente, que el conjunto del pueblo trabajador de todas las provincias, del conjunto de la Nación, van a salir desfavorecidos. Por eso nosotros, presidente, no vamos a acompañar esta ley y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.